Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Rómalo! En Romanos capítulo 5, versículo 1, nos dice el apóstol Pablo, Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios no se consigue por medio de María, ni por medio de los apóstoles, ni por medio de los profetas, ni por medio de los predicadores. La paz con Dios se consigue por medio de Jesucristo. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. Justificado pues por la fe, en Jesucristo, en su sangre que nos limpia de todo pecado, tenemos paz para con Dios. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.